¡Hola gente! ¿Qué tal? El día de hoy haré la reseña del tomo de El asombroso Spider-Man, la última casería de Craven, escrito por John Mark de Mateis y dibujado por Mike Seck, de la colección definitiva de novelas gráficas de Marvel que llega a Perú gracias a la distribuidora bolivariana. Así que comencemos con la reseña. Con un precio de 40 soles tenemos un tomo de tapa dura con textura tipo mate e imagen plasificada en el centro, una sinopsis en la parte posterior, así como los números que recopila se entrega. Web of Spider-Man número 31 y 32, Amazing Spider-Man número 293 y 294 y Spectacular Spider-Man número 131 y 132. Toda esta saga de seis números conforman una de las mejores historias de Spider-Man desde su creación, prácticamente convirtiéndose en un clásico que todo fan del arácnido debe tener en su colección. Craven, el cazador, una de las tantas creaciones de Stan Lee y Steve Ditko, tuvo su primera aparición en The Amazing Spider-Man número 15 en el año 1963. Y ya desde sus primeros encuentros con Spider-Man, notamos que Craven, el cazador, era un villano diferente al resto de los enemigos del trepamuros, ya que Craven no buscaba poder, dinero ni venganza, sino probar su superioridad frente a nuestro héroe. El escritor de Matei apenas pasaba los 30 años cuando soñó por primera vez con un superhéroe despertándose en un ataúd. Una historia simple pero retorcida. Y si bien inicialmente pensaba publicar esta idea en las páginas de Wonder Man, terminó siendo rechazada. Luego, cuando trabajó en DC, también se descartó la idea, no una sino dos veces, ya que se asemejaba a una historia que iba a ser escrita por Alan Moore, la broma asesina. Pero cuando regresó a Marvel Comics como guionista de Spectacular Spider-Man, su idea fue aceptada y empezó a tomar forma. Originalmente se creó un nuevo villano para esta trama. De hecho, tenía el visto bueno de Marvel, pero un día Dostoyevsky se cruzó en el camino del escritor. ¿Y qué tiene que ver este escritor ruso en todo esto? Bueno, Craven es ruso, como los personajes de la obra Crimen y Castigo. De Mateis no eligió un personaje con poderes o capacidades especiales. Escogió a un asesino. Un ruso capaz de matar con sus propias manos. Una bestia despiadada y obsesionada con Spider-Man. Un psicópata mercenario sumido en una profunda locura que, para sorpresa de todos, termina despertando en nuestra compasión a medida que leemos esta historia. El dibujo de Mike Seig, como lo describe de Mateis, es fluido, energético y profundamente emocional. Ya había demostrado sus dotes como artista en el evento de Secret Wars. ¿De qué va la historia? A finales de los años 80, el personaje de Peter Parker había alcanzado por inercia la madurez, que lo llevaría después de muchos desencuentros a contraer matrimonio con el que parecía ser el amor de su vida, Mary Jane Watson. Esto significaba un punto importante en la historia del personaje. Y es aquí donde entra la última cacería de Craven, ya que es un relato oscuro, sombrido, con poco que ver con la línea clásica del personaje. Una obra realmente diferente en su tiempo. Sin ir más lejos, un año antes de que se publicara esta historia, Frank Miller ya había publicado El Regreso del Caballero Oscuro y Alan Moore ya había publicado Watchmen. Entonces se necesitaba un renacimiento de este personaje, una historia más oscura y que dé inicio a su nueva etapa como un Spider-Man casado y maduro. Y si bien hasta ahora no te he dicho de más o menos de qué va la historia, el título ya lo dice todo. La última cacería de Craven. La última cacería de Craven. Por lo que se enfrentarán Spider-Man y Craven, así como otros personajes que llegan en esta historia. Lo que me gustó de esta edición, bueno, es todo en realidad. La historia es muy fluida, un guión excelente, un arte que encaja perfectamente, los colores y todo, son dignos de una gran obra. Lo que sí no me gustó es que sentí que el tomo de Salvat en ciertas páginas tenía una calidad de impresión un poco inferior a las anteriores. En algunos se ven un poco borrosas, en otros se ven muy claras. Y bueno, espero que eso ocurra solo en mi tomo y que ustedes disfruten de su cómic con toda felicidad. Bueno, y como ya es habitual en los tomos de Salvat, llegan la parte de extras. Y que en esta ocasión tenemos esta arte de Craven, el cazador, como una especie de introducción y que apareció en el anual número uno de The Amazing Spider-Man. También hay una hoja sobre el dibujante Maizek, dos páginas del escritor de Mateis sobre su obra La última cacería de Craven y una galería de artistas de Craven el cazador. Por último, tenemos un árbol familiar de Craven el cazador, algo que sí me gustó porque no soy muy fan de este personaje. Y eso sería todo, llegan las lecturas recomendadas y que en un futuro las traerán Salvat. Y bueno gente, espero que les haya gustado la reseña del día de hoy. No olviden dejarme un like, dejarme un comentario, compartirlo con todos sus amigos comiqueros y si son nuevos en el canal, suscribirse. Definitivamente recomiendo comprar ese tomo de Spider-Man. Si son fans de Marvel o de Spider-Man, recomiendo. Es muy, 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 muy buena en la historia. Soy el chico Mientras no es general con mi gente. Nos vemos en el siguiente video.